Que no venga más, que ya no venga más, San Alejo, que se vayan muy lejos. Ay, 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 no me funcionaron menos eso. Ay, Dios mío. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Qué hora que tiene, Chabela? Mira cómo viene eso, hombre. Ay. Ay. Es que si me ha dejado ese favoroso, será al servicio del demonio del mediodía, padre. Y he caído más, una vez más en las garras. Para oprobo y deshonra, mía, padre. Ay, Dios mío. Con su honesto, minoso y oscuro momento. Mira, no seas roguera, ya cálmate y cuéntame qué te pasó. Es que ayer, ayer vine a la boda de Infigenia, padre. Sí, lo recuerdo, yo los casé. Y toda la misa se estuvieron escuchando tus lamentos. Ay. Y después de la ceremonia me fui al banquete, padre. Sí, yo también estuve ahí. Bueno, y... Es que se me acercó el Irapuato Godínez. Irapuato Godínez es un buen hombre. Eso es lo que usted cree. Se me acercó. Y yo creí que con buenas intenciones, pero no. Tras esa máscara de buen hombre, ocultaba las más aviesas intenciones. Irapuato. ¿Qué le dices? Chabela. Yo sé que tú quieres, Chabela. Estoy dispuesto a compartirla contigo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Compartir qué, Chabela? Ay, vale. Pues, ¿qué va a ser? Eso que los hombres ocultan en su pantalón. ¿Eso que dijo Irapuato? ¿Por qué sinvergüenza? Y de seguro te lo dijo enfrente de todos. No, ¿cómo cree? No. Me llevó para una parte oscura y solitaria. Y que me la enseñe. ¡Ay, bien santísimo! ¿Y tú qué hiciste? Ay, bueno. Me quedé muda. Pues, imagínese. Era enorme. Brillosa. Hasta invitada. ¡Oye! 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 Pues, así estaba. Por esa maldita manía tuya de siempre contarme todo con tantos detalles. Bueno, ¿y luego? ¿Qué me dice? Chabela. Para que sepas lo que es bueno, chópale, Chabela. Escúcheme, escúcheme. Esa manía tuya. Pero no le hiciste caso, ¿verdad? ¿Se lo chupaste? ¿Se lo chupaste? ¿Cómo estás? Hay que cerrar los ojos para agarrar, ¿vale? ¡Ay, qué maldita! Bueno, bueno, ¿y? Me dejé arrastrar por el pecado. Pronto sentí como ese líquido me quemaba las entrañas llenándome de un prohibido placer, ¿vale? Y me gustó. Hasta me acordé de usted. Ay, ¿por qué de mí? Yo dije, pues, una de estas pa'l padre. ¡Ay! Que no existen detalles. A ver. ¡Ay, padre, pues no se enoje. Si usted la viene... No, no, no. Yo no ando viendo eso. Pues entonces ayúdeme. Yo no me quiero ir a la ver. No, chabela, es que... Mira, por principio de cuentas te prohíbo que vuelvas a ver a ese delincuente. Ay, padre, es que como me gustó tanto, pues quiero más. ¡Óyeme, óyeme! Pues ahora te aguantas. Faltaba más, faltaba menos. ¿Eh? Trascandil Pécora. Ay, ¿por qué me dice tan feo? No, bueno, está bien. Si no va a ser para mí, pues por lo menos que sea para usted. ¿Sí? Sí. A ver, chabela. ¿Qué es eso? ¿Tú me puedes decir qué fue lo que sacó Irapato del pantalón? Pues esta botellota de Jerez. ¿Todo este tiempo me estabas hablando de una botella de Jerez? Sí, padre. ¿Pas usted que me entendió? No, no, no. No es pecado tomarse un poco de Jerez, mija. No, mija. Pero empinársela así, verdad. No empinársela así. Pues púdeme, padre. Ay, hija, pues... Púdeme para usted. Usted es un santo, una tablaña. Ya, mija, ya bájame. Ya, ya, ya. Ya vete, pues, ya vete, ya. Para la próxima le consigo una nube. No, 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 ya, ya, vete, ya me empinársela así. Ay, ay, ay. Pero vámonos. Ya, ya. Ya, ya. Me doy, señor. Ya no puedo más. Esto sí me lo empino.